hola chicos vamos a abrir esto con mi mamá y yo, porque mi mamá conspira y vamos a abrir ¡vamos allá! mi mamá que ayuda a que el puente se lleva ¡ah! mira acá, no lo cae mira, mira esta pena chico, vamos a caer un poco aquí esta no es muy cerca, así así, cebolla chicos, ahora lo vamos a poner aquí bien ¡DAN! ¡Parece ya! salsa de topo 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 la salsa de topo salsa de topo ya 말고 de근� supporter esa ella